Niños, venga a tomar su desayuno. Todos los problemas tienen solución. Estoy muy contento de cobrar mi pensión. Es un apoyo bastante para mi hogar y mi casa. Juntos, sociedad e instituciones, podemos lograrlo. Gracias a todos los cursos que he estado ejerciendo, he podido salir adelante. Es momento de actuar. Esta unión hace la diferencia. Conecta Perú con la conducción de Fátima Saldonit y Christopher Dianotti desde lunes 20 a las 11 de la mañana. Pégate a la nueva programación de TV Perú, la señal que nos une.